Darnos y algo por obligación No te olvides que sigas de pie Cuanta gente desearía Pero te vas a entender Ya vas a caer, ya vas a caer Si te cumplimos Ya vas a caer La, 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 la Y de mi doble La, 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 la Y de mi doble 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 No olvidar A los que ya No estarán En la lucha La funda De mi ojo No olvidar No olvidar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.